¡Asesino! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Ven a casa! ¡No, no, no, no! ¡Qué te pasa! ¡No! ¡Oye, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Cabrón, este estúpido! ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! ¡No! ¡Oye! ¡Dónde está todo esto! ¡Eres un asesino! ¡Oye, sue tutela el asesinato de la resistancedernol! ¡Eres un asesino! ¡Pórense a todo el asesinato de la繁onistonna! ¡Es un asesino! ¡Ptherepad! ¡Eres un asesino! ¡No se están defender a la revolución! ¡Estoy defendiendo a laextunto! ¡Nos estoy defendiendo a la comunista! ¡Está defendiendo a la建ción! ¡Estrena el tiempo! En Cuba ni sueñes con el tramo En Cuba no se la hace que te caiga a palos ni a la puerta ni a la puerta ni a la puerta ni a la puerta como madera ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Agetinos! ¡Agetinos! ¡Cómplices de Agetinos! ¡Agetinos! 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 ¡Agetinos!volle! ¡Perdón! 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 Los que le intentan calmarse son los represivos. ¿Qué forma de alimentar? Es la fuerza, la única forma que tiene que alimentar. Y de verdad, qué vergüenza, qué vergüenza cómplices de un asesino.